Increíbles profesionales del béisbol, 3 y 2, 2 outs en la baja del segundo, el swing, está muy lejos, le quitó un mundo de velocidad, aquí Hernández para retirar nuevamente por la vía rápida del 1, 2 y 3, la parte baja del segundo, esto sigue 0 a 0, Marineros y Samanes, cuarto de la semifinal de la liga mayor de béisbol profesional. Gracias por ver el video.